Hace 12 años fui a la presentación de un emprendimiento. Hoy se trata de una de las empresas de medios más importantes de Salta. Un abrazo enorme a todo el equipo, porque además de ser grandes profesionales en Troca, en Informate Salta, son mejores personas. A esa gran familia quiero agradecerles el trabajo que hicieron durante todos estos años y el que van a seguir haciendo. Y pedirles que nos acompañen y nos ayuden a informar. Estoy seguro que vamos a contar siempre con ustedes. Muchas felicidades y que cumplan muchos años más. Por muchos años más de compromiso con la verdad. Felices 12 años, Informate Salta. Un saludo grande para los amigos de Informate Salta, que están cumpliendo años con el periodismo y con sus actividades. Orgulloso de haber sido parte, por lo menos en una etapa chiquita, de esta gran familia. Felicidades para los amigos y a seguir creciendo. Muchas felicitaciones a todo el equipo de Informate Salta. Un enorme trabajo estos 12 años y un gran trabajo que tienen por delante. Un saludo muy especial para Informate Salta, que está cumpliendo 12 años de periodismo. Para los amigos de Informate Salta, feliz aniversario. 12 años informando. A todo el equipo de Informate Salta, felicidades por estos 12 años que están cumpliendo y éxitos en esta nueva etapa. Un beso enorme para la gente de Informate Salta. 12 años ya haciendo periodismo. Felicidades Informate Salta. Gracias por estos 12 años informando y apoyando a la ciudad de Oral. 12 años, hay que cumplir 12 años en medio, ¿eh? Bueno, pero lo que yo digo, 12 años estás joven para seguir creciendo, pero en medio toda una trayectoria. Feliz cumple, Informate Salta, que sean muchísimos más. Feliz cumpleaños a todo ese gran equipo de Informate Salta. Felicitar a todo el equipo de Informate Salta por el gran trabajo que hacen. Feliz cumpleaños, 12 años. Espero que sean muchísimos más. Muchísimas felicitaciones a Informate Salta por estos 12 años informando y acompañando a todos los salteños. Quiero mandarle a todos los amigos de Informate Salta un fuerte abrazo, muchísimas felicidades. Por muchos años más, muchas felicidades. Seguramente estos años son solamente un comienzo porque van a venir muchísimos más. Feliz cumpleaños a Informate Salta. Y le quiero mandar a toda la gente de Informate Salta un abrazo enorme y felicitarlos por estos 12 años de periodismo. Quiero felicitar al tremendo equipo de Informate Salta por estos 12 años haciendo periodismo. Y quiero mandarle un abrazo enorme a toda la gente de Informate Salta. Felicitarlos por estos 12 años haciendo periodismo. Muy, muy feliz cumpleaños. Espero que sigan como hasta ahora, en estos primeros 12 años, haciendo periodismo e informándonos. Felicidades, Informate Salta, por estos 12 años haciendo periodismo. Muchas felicidades, Informate Salta, cumpliendo estos 12 años como referente en el periodismo digital del norte argentino. Gracias por permitirme ser parte de los festejos. Los abrazo y brindo con todos ustedes. Felicidades, Informate Salta, por estos 12 años haciendo periodismo. Felicitaciones, Informate Salta, por estos 12 años. Son un medio relativamente joven, pero se han transformado en referentes para la información de todos los salteños. Muchísimas felicidades por estos 12 años y por muchísimos años más. Un abrazo grande desde aquí, desde San Carlos. Felices 12 años, ojalá sean muchos más. Felicidades. Nos une seguramente la misma pasión. Felices 12 años, Informate Salta, y que sean mucho más. Feliz cumple, Informate Salta, felices 12 años, y por muchos más haciendo periodismo. Felicitaciones por seguir haciendo periodismo por 12 años más. Y lo mejor de los deseos para ustedes, que son un gran equipo de grandes personas y grandes profesionales. Quiero saludar y felicitar Informate Salta por estos 12 años haciendo periodismo. En el nombre de la 97.7, a todo el equipo de Informate Salta, ¡salud! Aquí la Coni, festejando con ustedes los 12 años de periodismo. Beso grande, que sean muchos más. Felices 12 años, Informate. Gracias por apoyar a todos los emprendimientos chiquitos cuando tenemos que comunicar. Y que sean 12, 24 y mil años más. Un muy feliz cumple a todos los que hacen Informate Salta, por supuesto, para seguir informándonos con mucha seriedad, como siempre. Le quiero mandar un saludo grande a toda la gente de Informate Salta por estos 12 años de periodismo, y que ojalá sean muchos más. Ya son 6 millones 307 mil 200 minutos de información. Porque Informate Salta informa minuto a minuto. Feliz 12 años. Felicidades, Informate Salta. Somos Mari Mer de la Estación FM. Queríamos darles un saludo por estos 12 años y decirles a todos ustedes, ¡Feliz cumple! No importa que a veces nos afanen alguna noticia. No importa que sean un medio de prensa serio, importante, y que hayan sobrevivido la primera década. En este país es casi un milagro. Felicidades. Que sigan llevando adelante esa misión de informar, como lo hacen ustedes, con responsabilidad, con compromiso, con esa inteligencia de equipo que los caracteriza. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Los felicito por lo que han hecho en estos 12 años y que sigan cumpliendo muchísimos años más. No quería dejar de mandar mis saludos y mis felicitaciones a los amigos de Informate Salta que están cumpliendo 12 años haciendo periodismo. Deseo de corazón que vengan muchísimos años más. 12 años no es poca cosa. 12 años es mucho tiempo haciendo periodismo y particularmente subidos a la ola de la tecnología. Felicidades, Informate Salta, por estos 12 años haciendo periodismo aquí, en nuestra querida Salta. Muchas felicidades. Felices 12 años en Informate Salta. Lo sigo siempre. Hola, colegas de Informate Salta y Troca. Felices 12 años por muchísimos más trabajando siempre con tanta pasión. Muy feliz cumple a nuestros queridos amigos de Informate Salta que hace 12 años informan a la provincia con un muy buen trabajo. Hola, amigos de Informate Salta. Quería mandarles un beso enorme y felicitarlos por estos 12 años haciendo periodismo. Felicitaciones a los amigos de Informate Salta por llevar el periodismo a todos lados. Felicidades a Informate Salta por estos 12 años haciendo periodismo. Y desecantar la punta del poncho salteño, Perito Guzmán. Con barbijo y en cuarentena, les mando un saludo enorme a nuestros amigos de Informate Salta por estos 12 años que vengan muchos años más. 12 años de la gente de Informate Salta, un cariño muy grande. Cómo no podía estar presente en este saludo, claro que sí. Un beso gigante para todos los que allí trabajan y nos mantienen informados todos los días. A toda la gente de Informate Salta, un beso enorme. Nos alegramos por tantos años, por los logros, por el crecimiento, por el equipo que han formado y que comandan José Zambrano y Fede Toñolo. Le mandamos un beso grande. Felices 12 años siempre con profesionalismo a toda la gente de Informate Salta. Quiero mandar un gran abrazo a la gente de Informate Salta y todo su equipo que hace 12 años que nos mantienen informados haciendo periodismo comprometido. Que los cumpla feliz. Feliz cumpleaños a ti.